El sorteo del niño que este año ha llevado la suerte a La Rioja. El primer premio ha sido para el número 41.655. Se ha vendido íntegramente en una misma administración, la mayoría de los décimos en ventanilla, pero también entre los clientes de un bar que llevaba 37 años abonado a ese número. Aquí la celebración no ha cesado desde que se ha conocido la noticia de que el 41.665, un número que llevaba toda la vida jugándose en este bar ha sido premiado con ese primer premio del sorteo de la Lotería del Niño. Ya saben, son 200.000 euros al décimo y prácticamente todos los clientes habituales del bar llevaban uno. Así que ya lo ven, alegría compartida entre los vecinos de este barrio de Logroño por este gran regalo que les han traído los Reyes Magos este año. Alegría en Logroño ha caído donde hacía falta, repitean todos. Lo han celebrado aquí, en este bar, donde llevaban 37 años abonados al número. Creía que no lo íbamos a vivir en la vida. Pues nos va a venir muy bien a todos, para todo, con la que está cayendo. De momento a la carrera de mi hija, que es lo principal en mi vida, y después pues a tapar agujeros. En la administración brindaban con vino de la tierra. Han repartido el primer premio entre vecinos y gente que conocen bien. Igual veintitantos años comprando el mismo número. 50 series, que son 500 décimos, 200.000 euros al décimo, 100 millones de euros, super repartidos. Este es el que nos ha dado la suerte. De Logroño, a Soria con José, camarero del bar Termancia, viajó la suerte. La llevó de su tierra. Traje 5 series y las he repartido por el barrio. O sea que bien, 10 millones se da una más. ¡El gordo! Compró la lotería con lo que les salió del gordo de Navidad, 100 euros por décimo, del mismo número que ahora ha sido el primer premio del niño. El segundo premio ha caído en 39 provincias, en Mota del Cuervo, Cuenca, 10 décimos. Pero es que también ha salido el tercero. Un millón de euros en total han repartido. Y más en el niño, que solamente hay tres premios. Y bueno, pues dar dos premios, pues imagínate. Tanto el segundo como el tercer premio se han vendido en muchos lugares y han dejado esta alegría repartida por toda España. ¡Gracias!